Hola que tal, gracias por visitar mi canal Y pues bueno, ahora vamos a hacer una ensalada de zanahoria Entonces prometo no quitarte mucho tiempo en este video Y pues bueno, también ya muchos me han dicho que los videos a veces están largos Y bueno, estoy tratando de hacerlos un poco más cortos Y espero no haya ningún inconveniente en otras personas Y pues bueno, esto no es más que rallar la zanahoria Tengo la nuez ya picada También tengo piña Estas están cuadritos Tengo jugo de naranja Leche condensada Y también tengo las pasitas Vamos a poder mezclar todos los ingredientes Y bien fácil Y bien rápido que la van a tener lista Entonces tengo la zanahoria, tengo la nuez, tengo la piña Tengo leche condensada Esta receta yo la he hecho un poquito más, digamos, saludable He quitado la condensada Y solamente le pongo un poquito de azúcar Para endulzarla un poquito solamente Y también no le pongo crema Con el dulce natural de la naranja Queda muy rica Es una opción que les doy Tengo la crema Por último las pasitas A mezclar muy bien todo Bueno, si sienten que no está muy dulce Y no quieren ponerle demasiada condensada Pueden agregar azúcar Agregamos muy bien Y vamos a probarla Mmm Qué rica Estoy usando otra cuchara Está muy rica Yo les dejo las cantidades en la lista de ingredientes Son aproximadas Igual no hay ninguna regla para esta ensalada Ustedes pongan según sus gustos Cantidad de pasitas, cantidad de nuez, cantidad de piña A simple vista ustedes lo van a notar Y probando El dulzor O qué tanto les guste de cremoso Bueno, pues espero que les haya gustado este video Si te gustó Un dedito arriba Comenta si te gustó el video Si tienes alguna duda Te puedes suscribir a mi canal también Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.